La Secretaría Distrital de Infraestructura se ha desplazado en esta ocasión al Parque de la Vida. Este grupo de funcionarios públicos con equipos y herramientas ayudó a adecuar y embellecer todos los escenarios de recreación con el fin de poder brindar un espacio de sano esparcimiento a todos los niños y niñas del Distrito de Barranca Bermeja. La Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja seguirá promoviendo estas acciones de embellecer los distintos lugares del puerto petrolero para el fortalecimiento de los espacios culturales a todos los barranqueños.